El viento. El viento también puede ser otra alternativa para tener electricidad. Moviendo estas hélices, se puede dar energía eléctrica a una casa. Esta tecnología funciona de la siguiente manera. El viento hace mover las hélices. En su interior, existen unos imanes que producen electricidad. Esta es llevada a la batería y distribuida por toda la casa. En las Pampas de Huacho, en la costa de Lima, se utiliza esta tecnología para alumbrar casas en pleno desierto. Bueno, el sistema lo tengo ya casi cinco meses, entrando para seis meses. Ahora, la aplicación que le daba al sistema es en cuanto al uso de la energía para alumbrado. Bueno, como tengo un taller, pequeño taller de llantería, el servicio quedé por 24 horas. Entonces, antes tenía el problema del alumbrado. Prácticamente yo mismo me limitaba. Pero ahora, pues, con el equipo, ya tengo energía suficiente. Y ahora sí, pues, está alumbrado todo mi negocio. Los campesinos o los pobladores pueden organizar la comida a su gobierno local o gobierno regional para que gestione un proyecto con este tipo de tecnología. La única condición es que haya viento y después lo demás es voluntad y querer instalar el equipo. El aerogenerador puede ser una alternativa en lugares donde existe mucho viento. Pero es necesario realizar primero estudios que nos determinen si es posible contar con este tipo de tecnologías.